He sido amenazado de muerte por el cartel de Jalisco. Algunas de mis letras hacen apología al delito, hablando sobre el cartel de Sinaloa y los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y eso ha enfadado a los que ahora me amenazan. El próximo 14 de octubre he preparado un concierto en Tijuana, y si accedo a ir, me matarán. Estas son algunas canciones por las que estoy recibiendo dichas amenazas. La alcaldesa de Jalisco también ha hablado sobre el tema y esto es lo que ha dicho. Yo voy a seguir haciendo mi show, llevando mi música a mi público, sigo caminando y cumpliendo mis sueños, poniendo la bandera mexicana donde tiene que estar.